Tienes 5 segundos para darle like y suscribirte si quieres sacar la máxima nota en tus próximos exámenes Yo ahí lo dejo, luego no te quejes Vídeo de configuraciones y sensibilidades Pero antes de empezar me gustaría convencerte de que te suscribas al canal Porque la semana que viene voy a traer la nueva sensibilidad de FaceSway La nueva sensibilidad que le he enseñado en un directo No ha subido vídeo ni nada por el estilo Por eso os lo voy a traer aquí al canal Le está yendo en un directo y de repente la enseñó Así que la semana que viene la tendremos por aquí También hemos visto un montón de sensibilidades muy buenas Como la de Ghost Aida, la de Ghost Issa, Ghost Camo Los mejores jugadores del mundo Os traigo aquí su configuración, su sensibilidad para que podáis verla todos y probarlas Y también os he traído la sensibilidad y configuración de TheGrefg Que os traeré una actualización de esa sensibilidad también la semana que viene Así que estén muy atentos al canal, activa la campanita para no perderte ningún vídeo Además luego os comentaré el tema del sorteo de la skinwonder Porque la puedes ganar completamente gratis Quiero que comentes aquí abajo quién quieres que sea el próximo jugador profesional, competitivo O youtuber que te guste y que quieres que veamos su sensibilidad en el canal Y por último os recuerdo que hemos dicho que a los 90.000 suscriptores Voy a enseñar el truco de bajar el pin en Fortnite para jugar a una mejor conexión Ahora sí, vamos con el vídeo Hola todo el mundo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y os traigo una pedazo de sensibilidad con una partidaza de fondo que creo que os va a encantar Y es una sensibilidad que no utiliza ningún jugador profesional en específico Pero que nos va a servir 100% para mejorar Ya que las sensibilidades de los jugadores más buenos de Fortnite Pues suelen ser más difíciles de acostumbrarse Esta simplemente es una configuración para si somos unos jugadores más normales Tirando a malos que lo que buscamos es mejorar básicamente Entonces yo con estas partidas, con estos vídeos no quiero demostrar ni mucho menos que soy bueno ni nada por el estilo Porque yo siempre digo que soy un jugador bastante normal Y que lo único que busca es mejorar como el 90% de la gente que estará viendo este vídeo Entonces en todas estas partidas lo que hago simplemente es ir a rushear Porque es la forma más fácil de mejorar en este juego Os lo recomiendo 100% que no os importen las victorias sino que os importen las kills Esto es lo más importante si tú quieres mejorar en Fortnite Por último quiero deciros que tenemos todavía activo el sorteo de la skin Wonder Y si no has participado aún es muy muy sencillo Simplemente te tienes que suscribir al canal con la campanita para estar atento de cuando demos el resultado Ya que será a los 90.000 suscriptores ¿Vale? A los 90.000 suscriptores daré el sorteo de la Wonder Simplemente suscrita con la campanita, deja tu like, comenta estoy suscrito Y ya sería todo Si me pasas captura por Instagram que está en la descripción de que me apoyas en la tienda Con el código IFARGO tendrás muchas más opciones de ganar que el resto Así que chicos os lo recomiendo 100% La skin Wonder es de las más exclusivas que hay en el juego Y tenéis una oportunidad muy buena de conseguirla Ya que no todo el mundo ni mucho menos participa en este sorteo Y ahora estamos por aquí Vamos a ver la sensibilidad, la configuración y todo el resto de opciones Como la nueva zona del control de pedal Y la zona sin uso Que son partes muy muy importantes también de la configuración También os recuerdo que hace un par de días Subí un vídeo en el cual activábamos la nueva opción Que realmente nos daba iMod Es una opción que realmente es súper útil Para dejar la mira fija ¿Vale? Para que la mira no se mueva cuando estemos disparando Así que tendréis el vídeo por aquí arriba en una tarjeta Porque lo recomiendo 100% que lo veáis Y si sabéis utilizarlo es una auténtica chetada Vamos a empezar ya con la sensibilidad Pero la configuración Habrá cosas que no sean tan importantes Que lo estaréis viendo de fondo ¿Vale? Entonces simplemente estaré hablando a lo mejor de la sensibilidad de X Pero estaréis viendo de fondo También los ajustes de desmando De evitar, etc. ¿Vale? Entonces vamos a hablar primero de la sensibilidad Y os voy dejando de fondo lo que viene siendo la configuración Vamos a empezar ya con la sensibilidad de X Que en este caso la he puesto en 0,780 Ahora mismo en Fortnite están entrenando bastante Las sensibilidades más bajas y más precisas Ahora vamos a ver todo al detalle Porque lo vais a entender a reflexión Pero esto básicamente ha sido por la eliminación Que han llevado a la cámara La escopeta de combate ¿Vale? Que era una escopeta que desde lejos pues hacía mucho daño Entonces ahora los combates suelen ser de distancia más cortas Es más importante la construcción, la edición Y todo lo que viene siendo la habilidad Que es la escopeta de combate que pegabas un tiro de lejos Y quitabas bastante vida Entonces pasamos con la sensibilidad de Y Que ahora tenemos en 0,730 También es bastante bajita la verdad Pero creo que es muy muy práctica Veis a ver que es una sensibilidad para fallar muy poquitas balas Lo estaré viendo en la partida de fondo Que por cierto está muy muy chula Es la segunda o tercera partida que he jugado hoy ¿Vale? Llevaba sin jugar 3 días y no salía de esta partida Que la verdad que ha estado bastante guay Porque ya sabéis que en estos vídeos siempre voy a rusear A intentar hacer el máximo número de kills posible Porque me da igual morir literalmente en esta partida Simplemente busco dar un poquito de espectáculo ¿Vale? Pasamos ya con lo que viene siendo la sensibilidad Al apuntar con mando Que ya sabéis que es para apuntar con cualquier arma Excepto francotirador, fusil de mira Revolver con mira, etc. ¿Vale? En este caso la he puesto en 0,375 La he bajado también un poquito Y es que básicamente siempre lo suelo tener en 0,4 ¿Vale? Más o menos está rondando por ahí Pero que hemos bajado la sensibilidad en general Pues también he bajado un poco lo que viene siendo esta opción Vamos a hablar también del pedal de control Que es la nueva opción que sabéis que ya está en Fortnite Hicimos un vídeo también sobre el pedal de control Por si lo queréis ver lo tenéis aquí arriba en otra etiqueta ¿Vale? También os lo recomiendo un montón Os recomiendo el del control de pedal Que es el que hice el primero Y el que hice hace dos días Que es la nueva opción de restablecer cámara Que nos hace que la mira no se mueva nada Y realmente si la utilizamos bien Puede ser a Inboard ¿Vale? Imaginaos apuntar con unas cards de súper lejos Y que vayan todas las balas a la cabeza Es una auténtica locura Obviamente hay que aprender a utilizarlo Y vamos a pasar con la sensibilidad Al apuntar con sniper Con fusil con mira Con todas las armas con mira Que habéis visto al principio algún clip con el sniper Que la verdad que me ha ido muy bien Me gusta un montonazo el francotirador Para jugar a Fortnite Y creo que es un arma que siempre la cogería Si me toca las partidas Y la tengo en 0,4 La he puesto en 0,4 Un poquito más baja de lo normal también La he bajado Pero es que la sensibilidad de la punta con el sniper Tampoco es muy... No se nota mucho la diferencia ¿Vale? Realmente no se nota mucho la diferencia Pero sí que... Que si no la tienes muy alta Se nota que apuntas mejor Me refiero que apuntas Y en el momento puedes disparar Y tener al enemigo en la mira ¿Vale? Si tienes una sensibilidad muy alta En ese aspecto Puedes apuntar Y hasta que encajes bien la mira en el objetivo Tardas media vida Porque se te va la mira para cuenca Entonces esto sería básicamente La opción de sensibilidad Al apuntar con mira Esta partida ya os digo Es que son bastantes kills Está super frío Porque lleva muchos días sin jugar Sé que son poquitos puntos en arena Etcétera Y que los enemigos tampoco son los mejores del mundo Pero bueno Poco a poco quiero ir mejorando Que es lo único que vamos buscando En ese tipo de vídeos ¿Vale? Quiero que vosotros también Os podáis ir sacando vuestras partidas De 10 kills De 12 De 15 Ganar con 7 kills Está muy bien también Cosas así Es lo que estamos buscando Buscamos las victorias Pero sobre todo buscamos hacernos Un montonazo de kills ¿Vale? Tenéis que tener eso en la cabeza 100% Que dan igual las victorias Sino que lo que importan Son las kills Porque si tú te haces muchas kills Al final vas a hacer victorias Buenas No victorias de 1 o 2 kills Que realmente no te sirven Para absolutamente nada Vamos a pasar ya Con la El pedal de control Vamos a verlo ya Del tirón Que en este caso La he puesto 0 la parte de arriba Del pedal de control Y la aceleración máxima Que es la parte de abajo Que es la Relacionada con la zona sin uso También la he puesto En 0,20 No es muy alta ¿Vale? Es 0 la barra de arriba 0,20 la de abajo Lo estaréis viendo en pantalla Igualmente Para que lo podáis saber Y está bastante bien Ya digo Es recomendable activarlo Pero cada configuración Yo creo que requiere Una zona sin uso diferente ¿Vale? Así que mucho ojo con eso Si vais a copiar la configuración Probarla durante un par de días Darle una oportunidad Poner el pedal de control Que os estoy diciendo Porque también Quieras que no Lo he ido probando Y lo he ido cambiando ¿Vale? Pasamos ya con la sensibilidad De construcción Que en este caso La he puesto en 1,450 Creo que está muy muy bien Y muchos pensaréis Que es muy baja Y es que temporadas anteriores No bajaba nunca La sensibilidad De construcción Del 1,7 Siempre estaba de ahí Para arriba Ahora mismo Lo que está prioridad Lo que es más útil En Fortnite Es tener la de XI Un poquito más alta Y la de construcción Mucho más baja ¿Vale? Entonces esto hace Que tengamos un movimiento Muy pero que muy bueno Y al final Quieras que no Se construye mucho mejor ¿Vale? Y por último Vemos la sensibilidad De edición Que en este caso La he puesto En 1,450 Ya os digo que Nunca la pongáis Más de 1,6 A no ser que editéis Muy muy bien Yo ya os digo Siempre que es el punto Más débil que tengo La edición Porque edito Bastante regular Pero ahora mismo Estoy mejorando bastante La edición Bajándomela bastante ¿Vale? Si yo que voy mejorando Y tal la edición Pues os recomiendo Que la subáis Si sois muy buenos Pero como no es lo normal 1,450 Está bastante bien Y por último Vamos a ver La zona sin uso Que es una zona Muy muy clave ¿Vale? Quieras que no Al final todo el movimiento Viene condicionado Por la zona sin uso Que tengas No se puede tener Una zona sin uso Muy muy alta Más de 0,25 Es una locura ¿Vale? Y esta sensibilidad Que creo que es Una de las cosas Que más me ha ayudado A mejorar La tengo en 0,08 El joystick izquierdo Y 0,08 También el joystick derecho Bastante baja Pero quieras que no Se mejora muy rápido Al principio Es muy difícil Manejar el Pues eso Manejar todo Pero luego te vas acostumbrando Y realmente Creo que la zona sin uso Es uno de los puntos claves Para mejorar Nada más chicos Espero que os haya gustado La partida de fondo Han sido 10 kills Que no está nada mal Una victoria nueva Y nos vemos en la próxima Deja tu like Suscríbete Un saludo a todos Y adiós